Bien, y estamos aquí haciendo una emisión especial de Un Canto a la Vida en el marco de los 25 años de la creación, como bien ya nos ha explicado el Padre Jorge Parfán. Bueno, y también queríamos destacar la gran calidad y el talento de los profesionales en cuanto a los talleres que se brindan en el centro de día. Le quería preguntar a la licenciada con respecto a este nuevo taller de yoga que vemos que está teniendo muy buena sensación en los chicos. Sí, sí. Es un espacio que disfruta mucho y que, bueno, por supuesto hace muy bien a la salud. Tenemos dos profesores que ya los conocen, María Fernanda Liberatore y Javier Aguilar, que trabajan realmente con muchísimo empuje, muchísimo entusiasmo, alegría y una gran profesionalidad porque son muy exigentes en su trabajo. Así que ese momento que es para cuidar la salud y a veces también recreativo, pero siempre enmarcado en lo que es la seriedad del trabajo. Sí, evidentemente el Hogarcito Don Orione es tomado como modelo en muchos lugares de actividad, de insertar nuevas técnicas. Por eso queremos preguntarte, Karina Silva, ¿qué opinás de esta integración de los chicos como, por ejemplo, Abel, que sobre el final de la nota quiso él realizar la entrevista? ¿Algo realmente muy novedoso? Bueno, la verdad que es un gusto, es la finalidad, creo, del trabajo, ser partícipes de la vida cotidiana, de que se sienten a gustos, se sienten parte no solo del taller, sino parece que también del programa. Abel es muy querido, es una persona muy sociable, alegras de las mañanas, siempre está en el detalle, así que bueno, nos sentimos muy contentos, porque por ahí Abel con palabras refleja el sentimiento de la casa. Quiero agradecer la presencia, porque son parte del programa, son parte de esta vida, de la señora Claudia y la señora Karina, que nos ayudan en la gestión. Personas de su profesión, de su vocación, como todo el personal, todos los días siguen apostando por una mejor calidad de vida. Vuelvo a repetir que en la presencia y en la persona de cada una de ellas, que yo no podría hacer grandes cosas, no podríamos proyectar, si ellas no me acompañan en esta tarea, en esta misión, que es también de evangelizar. A estas dos personas que siempre son como el foro, como que son la luz y la que, bueno, contagian fuerza para que sigamos creciendo y para que sigamos proyectando sobre los chicos aquello que les haga bien, que los haga sentir, como decía Don Orione, con una caridad exquisita. Y estoy seguro que Don Orione y que el Señor, sobre todo, va a recompensar en ellas dos y en todo el personal en gracias por todo lo que hacen por nuestra casa. Soy María Fernanda Liberatore, una de las profes del hogar y también instructora de yoga. Y estamos haciendo hoy un trabajito de acercamiento al yoga, lo que hacemos todos los años, porque es una disciplina que es bastante compleja, pero la adaptamos como para que podamos utilizar todos los beneficios que nos da. Y, bueno, tratamos de implementarla durante la semana para que ellos puedan tener un espacio de reconocimiento corporal, de contacto con el propio cuerpo, de concentración, que son todas cuestiones que a veces nos resultan difíciles lograrlas. Así que, bueno, este es un medio, es una herramienta que tenemos para buscar ese objetivo, para lograrlo. Así que, bueno, más que feliz de la tarea que me toca. Con mis chicos, con mis chicos. Que algunos se portan más o menos. Mirá. Más o menos. No sé qué es que tú usas de chile. Así que, bueno, nada. Más que feliz de la tarea que nos toca hacer en esta institución. Que, bueno, y agradecida siempre. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Aguilar. Soy uno de los profes de educación física de acá del Hogarcito. Bueno, hacemos un poco de trabajos de coordinación, coordinación fina, trabajos de equilibrio, trabajos, bueno, en bicicleta de resistencia, a veces fortalecimiento muscular. Trabajamos bastante. La postura también se trabaja. Así que, bueno, son todos trabajitos para que ellos realmente puedan sentirse mejor y puedan hacer actividades sin ningún inconveniente. Y a veces trabajan hasta más que nosotros y mejor que nosotros. Así que, muy contento de poder trabajar con ellos y estar acá en el Hogarcito trabajando con la actividad física. La verdad que es un placer y me pone muy contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!